Hola chicos, el día de hoy voy a hacer un slime transparente que me han pedido mucho en los comentarios. Este slime también se puede llamar slime de agua porque es transparente como el agua, o clear slime o slime cristal. Voy a hacerlo con estos pegamentos de Elmas. Entonces, vamos a empezar agregando el pegamento. Este es mi slime favorito y sé que a muchos también les gusta este slime transparente. Ahora vamos a agregar otro. Lo que me encanta de la receta de hoy es que este slime no lo tenemos que dejar varios días, sino que lo vamos a hacer hoy mismo, sin necesidad de dejarlo varios días para que se le quiten las burbujas. Ahora vamos a agregar dos potecitos de estos llenos de agua con la misma cantidad del pegamento. Eso es solo agua. Uno Y dos Lo vamos a mezclar muy bien el pegamento con el agua. Pero vamos a hacerlo despacio para que no hayan muchas burbujas en el pegamento. Ahora, en un poquito de agua voy a agregar borax. Este borax vale un dólar y lo encuentras en las farmacias donde venden medicamentos. Y yo aquí ya lo tengo, entonces voy a agregar poquito a poquito. Y voy a mezclar muy despacio para que no se formen burbujas. Y vamos agregando el activador. También puedes usar líquido de lentillas con bicarbonato, pero debes usar un activador transparente para que el slime quede como si fuera agua. Y así ya se va formando nuestro slime de agua. O nuestro clear slime. Y así mezclas muy despacio y agregas activador hasta que se forme el slime. Mezclando muy despacio para que no se formen burbujas porque se te pone de color blanco. Y lo necesitamos de color transparente. Wow, está hermoso este slime transparente. Miren esto tan hermoso. Y así es como nos queda este slime de agua o clear slime. Y recuerda que el truco está en mezclar muy despacio para no crear tantas burbujas. Y así te va a quedar súper transparente. Mezclas y agregas muy despacio el activador. Y este va a ser el slime que te va a quedar. No se pega para nada. Y parece agua. Este es mi slime favorito. Miren esto. Está precioso. Espero que les haya gustado mucho este video. Y que hagas esta receta en tu casa. Que está mega fácil. Y el slime te queda genial. Recuerda que subo videos todos los días. Recuerda activar la campanita. Compartir el video. Y nos vemos en el video de mañana.